Hoy confirmamos la segunda muerte por el IPA, tenemos seis casos oficialmente registrados y denunciados al Sistema de Vigilancia Nacional, dos óbitos en la Ciudad del Dorado, los dos, dos personas, una masculina y una femenina, de entre 50 y 60 años, con muchos factores de riesgo y sin vacunación previa. Así que, bueno, la situación para los otros pacientes es buena, son pacientes que están estables y ya ambulatorios, mañana haremos seguramente otra parte sobre si ha habido aparición de otros casos. Con respecto a la vacuna, la vacuna han llegado a la provincia, 19.000 dosis más en el día viernes, se están distribuyendo en este momento por toda la provincia y volvemos al esquema de vacunación solamente de grupo de riesgo, o sea, mayores de 65 años, menores de 2 años y mayores de 6 meses, embarazadas, puérperas, o sea, aquellas personas que hayan tenido ya sus bebés en los últimos 10 días, sobre todo, y aquellas personas del plantel de salud pública o de salud privada, pero que son personal de riesgo, y todos aquellos que van de los 2 años hasta los 64 años, pero que tienen enfermedades que los ponen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión arterial de larga data, enfermedad por una obstructiva crónica, otro inmunodeficiencia, inclusive el VIH, se deben vacunar. Doctor, hablaba de prioridad para los grupos de riesgo, ¿qué pasa con las otras personas? Bueno, nosotros en comienzo del plan de vacunación, por haber tenido una estadística que hablaba de que el 80% de los casos de enfermedad tipo de influencia era de niños, habíamos ampliado justamente a este grupo etario la vacunación, o sea, niños también mayores de 2 años. A partir de las manifestaciones del Ministro de Salud de la Nación, que no aseguraban la llegada de la vacuna para gente que no sea de grupo de riesgo, hemos decidido volver a vacunar solamente a aquellas personas a las que se recomienda, mejor dicho, a las que está indicada, que son estas personas que habíamos mencionado recién.